Heroicos luchadores Se estáis batiendo en las barricadas con todo el coraje que da la razón y la fuerza de un pueblo Este valor en la batalla pronto será coronado con el éxito total contra los enemigos de la república de la democracia y de vuestros intereses Un esfuerzo más valientes milicianos Un esfuerzo más heroicos aviadores Un esfuerzo más intrépidos marinos Un esfuerzo más de todo el pueblo popular y pronto habrá sucumbido ante un pueblo en armas Adelantes camaradas todo que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la república y de la patria que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria de paz, de cortura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo 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 y de todos los antifascistas del mundo